La primera temporada de Chainsaw Man adaptó los cuatro primeros arcos del manga, el Arco de Introducción, el Arco del Demonio Murciélago, el Arco del Demonio de la Eternidad y el Arco del Hombre Katana. Y durante la Jump Fest 2024, celebrada en diciembre de 2023, se anunció que el anime de Chainsaw Man tendrá una secuela en formato de película, en lugar de una temporada de anime para televisión. El Arco de la Chica Bomba, que es el quinto arco del manga, será adaptado en una película llamada Chainsaw Man, The Movie Reads Arc. Durante la Jump Fest 2024, se publicó un teaser y una imagen promocional de la película, y también se reveló que Reina Ueda, conocida por doblar a Kanao en Kimetsu no Yaiba, será la encargada de doblar a Riz en Chainsaw Man. El teaser del filme lanzado durante el evento muestra a Riz y Denji juntos en diferentes momentos y lugares. Ya la imagen promocional muestra a Riz acostada en un campo verde con una buena parte de su cuerpo cubierto de flores. La película explorará la relación explosiva entre Denji y Riz, la mujer vista al final de la primera temporada, además de la amenaza global de Gondaville, también será sentida intensamente cuando la ahora fusionada División de Seguridad Pública 4 y su equipo de cazadores de demonios encuentren nuevos amigos y enemigos. No se ha publicado ninguna información sobre la fecha de lanzamiento de la película, sin embargo, es posible hacer una estimación basándose en el cronograma de producción de Jujutsu Kaisen, otra serie de anime producida por el estudio MAPA. La película de Jujutsu Kaisen fue estrenada unos 10 meses después de ser anunciada, y la segunda temporada del anime fue lanzada alrededor de un año y 6 meses después del lanzamiento de la película. Por lo tanto, si sigue un cronograma similar, la película de Chainsaw Man debería lanzarse entre septiembre y noviembre de 2024, mientras que la segunda temporada debería lanzarse en el primer semestre de 2026. Y si te ha parecido interesante este video, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perder ninguno de los contenidos publicados aquí. ¡Y hasta pronto!